¿Cómo están amigos de Mente Mochilera? Bueno, el día de hoy vamos a profundizar sobre 22 tipos de marketing. En verdad, hemos visto qué es el marketing, hemos visto qué es la publicidad, y a pedido de algunas personas que me decían, yo, Manuel, quisiera que profundices sobre el marketing. Vamos a hablar de 22 tipos de marketing. Bueno, luego tú puedes profundizar, existe pues toda la red social, existe la web para que puedas profundizar al tema, pero yo te voy a decir 22 tipos para que puedas de alguna manera aplicarlos dentro de tus estrategias. Muy bien, el primer marketing que hablaré será el marketing viral, ¿no? Como dice la teoría, este término se refiere a aquellas acciones de marketing que gracias al uso de distintas plataformas logran un crecimiento exponencial, es decir, se vitalizan como si fuera un virus, estos virus que se contagian como refri o como ahora este virus que hemos tenido. Esa es la idea. La idea no es de repente que tenga una mega hiperproducción y que quede posicionada en tu mente por el color, el posicionamiento de, de repente, de las imágenes perfectas. No, esto es, se tiene que lanzar y tiene que contagiar, ¿no? Entonces, algunas técnicas que se dan, son videos altamente impactantes. Invitar amigos por correo para alguna actividad en especial, ganar algo en alguna red social. De repente, ahora en TikTok también hacer un video, lanzarlo, hacer dúos, ¿no? Y más o menos el efecto, el efecto viral es este, ¿no? Es una persona que lanza algo, la gente empieza a quererlo, empieza a recomendarlo, empieza a viralizarlo, empieza a compartirlo. Recuerden que la nueva economía, es una economía gratuita basada en compartir y reacciones, ¿no? Que es un poquito lo que nosotros deseamos. Entonces, este marketing, más que una cosa más perfecta, es una cosa masiva, ¿no? Muy bien. Pasamos al siguiente tipo de marketing. Este es el marketing de vapor. Se llama el vapor marketing, que consiste a conocer un producto o servicio antes de que exista y de esta forma comenzará a hacer ruido. Es decir, lo que quieres con este tipo de marketing es generar expectativas antes que lances un producto, lo lanzas para ver si la gente, por ejemplo, habla de ella, ¿no? Oye, que vamos a lanzarnos, dice que Apple va a lanzar el nuevo carro Apple, ¿de verdad? Sí. Entonces, vas viendo las reacciones y en base a esas reacciones ves si sacas el producto o no. No, por ejemplo, los celulares, se filtra el nuevo Android, se filtra de repente un video de algo. Entonces, esto genera reacciones a las personas que va a hacer que las personas, que las marcas vean lo que la gente dice y en base a eso perfeccionan el producto o hasta no lo sacan, ¿no? Es el marketing de vapor o vapor marketing, el segundo. El tercero, el llamado inbound marketing, que son las estrategias y metodologías que buscan que extraños se conviertan en clientes, ¿no? De repente un gancho, de repente una oferta, una ventadura, decirte que te damos 30% de descuento por esto, así que ingresas de esa manera al portal y vamos jalándote para luego hacerte el proceso del embudo, ¿no? Entonces, el inbound marketing, lo que genera es atraer al cliente por medio de distintas acciones que van a atraerte, convertirte en cliente, cerrar y luego fidelizar, ¿ok? Entonces, inbound marketing es el marketing de el ingreso, de hacer que tú vengas de alguna manera hacia mí por distintos contenidos que pueden haber en redes sociales, entre otros. Que no es lo mismo que el marketing de contenido. Una vez que haces inbound marketing, ya puedes aplicar el marketing de contenido. Cuando se habla de marketing de contenido, se hace referencia a las estrategias que puede emplear una persona, marca o empresa, basada en la creación de contenidos de la marca, ¿no? Una cantidad de contenidos que este, que van a hacer que tú quieras seguir viendo el producto porque ya tiene un posicionamiento, un tema que siempre hablas, ¿no? Por eso el marketing de contenidos y el inbound marketing no es lo mismo. El inbound atrae clientes mientras que el marketing de contenido posiciona, ¿no? Entonces, acá como se reafirma el inbound, es el proceso en sí atraer, convertir y fidelizar clientes. Y el marketing de contenido es la creación ya de contenidos. Una vez que ya el cliente ya está dentro de tu plataforma para atraer al público constantemente, pero solamente contenido. Uno es para atraer clientes desconocidos y otro es para poner contenidos a gente que ya fidelizaste. Y escribes constantemente cosas, la gente te va siguiendo. Hay distintas plataformas, como hablaba con algunos especialistas. Hemos visto que TikTok ahora es una red social que te, sobre todo con el TikTok Pro, que te permite que la gente vea rápidamente tu perfil y traer personas, ¿no? Podemos aplicar ahí la viralidad. Hacemos un video viral, que hace que generes inbound marketing. Es decir, atraer gente desconocida hacia tu página. Tenemos el neuromarketing. El neuromarketing, de alguna manera, es otra técnica que está de moda, que aplica diferentes técnicas de la neurociencia para generar algún efecto que pueda generar que tengas una reacción de los sentidos, ¿no? Entonces, ataca tu olfato, tu vista y hace que tú reacciones antes de que pienses que reacciones por un tema más sensorial, ¿no? Entonces, el neuromarketing podríamos decir que persuade a tu cerebro a que tome una decisión, ¿no? Bueno, hablamos también de la teoría de los tres cerebros, hablamos de, como pueden ustedes ver en los videos de Mente Mochilera, ahí hablamos mucho sobre el tema de los tres cerebros y hablamos también sobre el electrocardiograma, hablamos también sobre el extracting, los ojos que se, que pueden escanear. Eso lo puedes ver en un video que tengo que se llama neuromarketing, donde profundizamos cuál es el estudio del neuromarketing, de qué manera vamos a persuadir a las personas por las sensaciones, más que por lo que puedan pensar, es más por lo que pueden sentir, lo que le hacemos sentir, ¿no? Dice que Burger King coloca dentro de sus, este, dentro de, puede ser sus conductos de aire, olor a carne para que la gente quiera ir a comprar, ¿no? O si no, el olor a pan que tú tienes de tan lejos cuando vas a comprar un supermercado, podríamos decir que también es neuromarketing que ataca a tus sentidos antes que a tu razón o a tu corazón. El ambient marketing se le llama también marketing de transformación, cuando veamos los tipos de BTLs, es un marketing que agarra el ambiente donde hay mucha gente para generar un tipo de acción, ¿no? Entonces hay espacios grandes, ¿no? Y ahí tú aplicas tu, un volumétrico o algo que impacte a gran escala, ¿no? En el caso de McDonald's, como esta cebra para cruzar, este, y tenemos muchísimos ejemplos más, puedes buscar, este, en la calle, en el ambient marketing, todo lo que puedes encontrar en el ambiente que la gente ve y que se involucra con la gente. El wikimarketing, bueno, el wikimarketing es una técnica donde en el momento que tú buscas una marca, de frente vas a Wikipedia y en Wikipedia encuentras un montón de texto relacionado a la marca. Y que aquí, acá hay un fuerte reconocimiento de marca, la gente puede hablar sobre la marca y, este, y puedes ver artículos novedosos, ¿no? Entonces, habla, escribes un tema, bum, te aparece primero en la wiki puedes encontrar mucho de la marca, ¿no? Por ejemplo, Fanta, que parece mucho de la marca, los orígenes. Entonces, más allá de comprar el producto, puedes conocer también de la marca. Hablamos de trade marketing, se puso de moda el trade marketing hace un par de años, que es estas acciones que das dentro de los puntos de ventas, haciéndolo más atrayentes, podríamos decir, es las góndolas, todo lo que sea merchandising, y se aplica mucho en los centros de distribución para hacer mucho más atractivo los productos, ¿no? ¿Qué es lo que genera la meta del trade marketing? Genera que haya mucha rotación de los productos. Cuando hay algo muy gracioso, novedoso, salió también, Dan Lacks sacó a los señores mayores, que eran los que vendían la leche dentro de los supermercados, eso generaba mucha rotación, también vi una cajita de leche que bailaba reggaetón. Entonces, también podremos decir que eso ayuda mucho al branding y a la rotación, ¿no? Entonces, la gente ya no tiene que estar pensando en qué comprar, sino que se impulsa por alguna acción que pueda haber, ¿no? Entonces, el trade marketing no es que está de moda, sino que es necesario. Las marcas necesitan vender cada vez más, y usan las técnicas de trade marketing para poder lograrlo. Luego, tenemos el marketing social. El marketing social, a diferencia de la responsabilidad social, mientras que la responsabilidad social sí se involucra, sí da, invierte un dinero para que, no sé, una comunidad o un grupo de personas pueda salir beneficiado, el marketing social, lo que más que nada desea es darte la idea, ser el disparador del cambio, hacerte pensar, ¿no? Las empresas, ¿cómo se llama? Lo que hacen es darte mensajes que influyen en tu comportamiento de forma voluntaria para el bienestar de la sociedad. Normalmente, el marketing social se aplica mucho en la teletón, en la tepa del teletón. Ahora, por el tema del COVID, las marcas también han hecho marketing social. No, este, Pilsen Callao ha hecho una campaña de marketing social. ¿Cuál es la idea de marketing social? Influenciar en tu conducta de cambio, más no dar el dinero para el cambio. Hay algunas marcas que hacen marketing social y responsabilidad social. Responsabilidad social ya es cuando te involucras y haces una acción. El marketing influencia. Por ejemplo, para, en este caso, que cuando vas a comprar, ves unos niños, este, no, este, completamente, unos indigentes que están abajo pidiéndote comida, ¿no? Esa sensación que de alguna manera despierta en ti esos deseos de apoyo se llama el marketing social. Ojo que no hay que confundir con responsabilidad social. Tenemos el marketing de afiliado. Me parece que ese es un marketing muy interesante. Lo están aplicando mucho los youtubers también y las empresas que cuando tú te afilias, cuando dejas tu base de datos en alguna empresa y mandas el link de esta empresa, puedes ganar un porcentaje, ¿no? Entonces, puedes ganar comisiones. Amazon lo hace, lo hace en varias páginas. Ahora hay una página que te devuelve dinero por si tú compras por medio de su portal, ¿no? Entonces, de alguna manera, la marketing de afiliación hace que la gente, primero, este, los indigentes ingresan por la web, hacen clic al banner, compran el producto y hay una comisión para las personas que han puesto ese banner en tu determinado portal, ¿no? Entonces, tú te afilias y de esa manera ganas porcentaje en nuestro país, no sé, es muy raro este tipo de marketing y afiliación, más que nada en otros países donde la gente compra mucho por internet. Pero bueno, existen acá empresas que hacen marketing y afiliación también. Marketing de permiso. De alguna manera, este, este, este es un término adjudicado por Seth Godin, que es llamado el padre del marketing, este, moderno, ¿no? Él plantea de que para que no se vea como spam hay que pedir permiso y tú, cuando ves los correos, ves algunas preguntas, podemos pasarte esta información cuando tú pides permiso, tú normalmente te sientes bien que te pidan permiso, entonces vas a dar permiso para que entre en boletín, en suscripciones, en vez de lanzártelo como spam y porque ahora el spam entra a una carpetita adicional, ¿no? Es el famoso marketing de permiso. Luego tenemos el marketing de influencia, ¿no? El marketing de influencia es una técnica que consiste en identificar a líderes de opinión o influencers a quienes se les da algún tipo de producto o servicio para que tú puedas promocionarlo por medio de ellos. Recuerden que ahora las decisiones muchas veces ya no son personales, son decisiones de comunidad. Y esto lo ves también en las redes sociales grandes donde salen, por ejemplo, en TikTok sale una cancioncita y todo el mundo lo hace. Es decir, los líderes de opinión tienen un fuerte impacto sobre las decisiones de las personas. Entonces es importante los influencers, ¿no? Acá faltan los tiktokeros que no están acá adentro. Pero tenemos a los celebridades, que son estas personas que tienen millones de seguidores, que salen en televisión y tienen más alcance. Tenemos los youtubers, tenemos los blogueros, la gente que escribe blog, los tuiteros, los amigos, los tiktokeros. Podríamos decir que mientras más cercano es alguien a ti, tiene más credibilidad, pero mientras más famoso tiene más alcance. Entonces tiene que haber un equilibrio entre más alcance y más credibilidad. Salió en una estadística de que la gente empieza a creerle más a los instagramers, que vienen a 100.000 suscriptores, no a los de millones, porque las marcas quieren nichos pequeños, ¿no? Nichos pequeños para poder llegar a públicos exactos, ¿no? Así que esta es una buena oportunidad a utilizar influencers también para poder, de alguna manera, proporcionar tu marca. Bueno, el email marketing es muy bueno porque tú puedes seleccionar al público al que deseas enviarle un mensaje y va a llegar a ese público. Para esto, en el email marketing, tú le has pedido permiso a las personas para que te dé tu base de datos, ¿no? No vayas a cometer el error de irte, pues, a comprar base de datos fraudulento, porque Google lo detecta y te puede cerrar la cuenta, ¿no? Entonces, normalmente la base de datos cuesta mucho dinero, porque cuesta traer a una persona que te compre, ¿no? Porque te deja los datos y todo. Entonces, el email marketing llega exclusivamente a la gente que tu base de datos. Yo te recomiendo que siempre hagas alguna promoción, algo que te lleve a un landing page. Ya puedes ver a especialistas en este tema. Ahí tienes a Romualduz, un extraordinario especialista en SEO, que siempre te recomienda de que no solamente te quedes en ser una persona divertida, sino que jales para tu web. Ahí puedes jalar base de datos para luego mandarle emails, ¿no? Ahora, ¿qué cosas se tienen en cuenta? Ahora, hay una tasa de recepción y de apertura, estudia las zonas de los clientes, los clics, y ver quién te vio y quién no. También tienes que ver la hora a la cual vas a lanzar. De repente, tienes que ver a quién quieres llegar, segmentar. Es decir, la programática también se da acá. La programática que se da en Facebook es cuando seleccionas un grupo muy concreto de personas a quienes le vas a mandar el mensaje, ¿no? Y, bueno, la idea es que tienes primero los captes por redes sociales o de alguna otra manera, y luego lo aterrices con el famoso email marketing. Tenemos el ambush marketing, o marketing de emboscada. Hace poco hubo un caso muy particular. Bueno, cuando se estaban licenciando las universidades, pobrecita la Universidad Garcilaso, donde estudié también administración, no le dieron pues la, bueno, ahí estudié mi maestría en la UTP, en el extranjero. Pero no le dieron pues la licencia y la UTP, donde yo enseño, había un chico que fue con su letrero y dijo, estamos licenciados, ¿no? Entonces, de alguna manera hizo ambush marketing, es decir, hizo un ambush marketing de emboscada, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo me voy a tomar competencia para hacer mi propia publicidad, ¿no? Entonces, hablamos ahí de una especie de, no sé si es marketing cochino, ¿no? Pero algunos dicen, ¡ay, qué cochino me está haciendo la competencia! Pero es una cosa, si lo maneja de una manera muy fina, podría funcionar. Podría funcionar, acá tenemos un caso de Bavaria, ¿no? Una cerveza holandesa, que en el mundial, en el mundial puso a 36 mujeres vestidas de mini vestidos de color naranja alentando landa, ¿no? Entonces, de alguna manera, con el color de la cerveza, se infiltraron entre la barra, ¿no? Hay muchos casos también, hay un caso de cerveza cristal, que también se va a Nueva Zelanda, no recuerdo, y le regala polos con la Franza peruana, pero que parecía la bandera de Nueva Zelanda. Están haciendo Ambush Marketing. Marketing Green, esto se alina muy bien a la realidad en la que vivimos, un mundo que antes de la pandemia, bueno, estaba muy enfocado en la desintoxicación. Acuérdense que hemos estado muy intoxicados, mucha contaminación. Entonces, el Marketing Green se exalta, se enfoca justamente en resaltar el tema del enfoque natural, ¿no? Entonces, acá hay marcas como Toyota que sacan sus campañas. No todas las marcas lo hacen, pero sí es la tendencia. Acuérdense que en Marketing hay que movernos en tendencia. Marketing Green es una gran oportunidad para ello. Marketing de experiencias es cuando despiertas tus cinco sentidos en la experiencia, encuentras una experiencia en el celular, también en un punto de venta, ¿no? Este, bueno, mi tesis vio ese tema, ¿no? Y hay diferentes estrategias para despertar estos cinco sentidos, ¿no? La idea es de que, por ejemplo, hay una campaña de Coca-Cola Cero para J-Pon 007, donde no solamente es un BTL, no solamente rescatas el producto, sino que te hacen vivir una situación y esa situación es valiosísima para que pueda funcionar una cercanía entre la marca y el producto y tú, ¿no? Entonces, te hacen vivir la experiencia, tú vives la experiencia. Una vez en Buenos Aires también me hicieron vivir la experiencia con un robotito que me hizo probar las dos gaseosas, ¿no? Para ver si reconocía la Coca-Cola Cero o la Coca-Cola tradicional. Bueno, interesante experiencia también que tuve, ¿no? Este, marketing integral se le llama al famoso TTL, que vamos a ver también en otro video la diferencia entre ATL, BTL, TTL y OTL. Es cuando integras todos los, el famoso 360, todos los medios para poder impactar a la gente. Esto lo vemos con Red Bull, por ejemplo, Red Bull utiliza Internet, utiliza BTL, utiliza comerciales, utiliza marketing digital, hace todo un círculo virtuoso para impactar a las personas, ¿no? Y salen torneos, hace concursos y la gente se siente muy, muy, pero muy alineada a Red Bull. O sea, como que le gusta mucho esta, esta bebida porque es una bebida cool, ¿no? Es una bebida que hace cosas integradas, ¿no? Y finalmente lo que decimos es de que cuando una vez me preguntaron cuál es el medio más importante, yo le digo, todos los medios son importantes. Depende del lugar en donde, que sé, si vas a estar en provincia, la radio, o sea, no, en provincia, en ciudad, no, pero si no en un pueblo, de repente la radio va a ser lo más importante, bueno, vas a tener Internet, o de repente la televisión puede ser comunitaria, ¿no? Pero si estás acá en la ciudad, de repente el Internet, tú piensas que es lo más importante. Todos los medios son importantes. Por eso es que para una campaña hay que hacer algo holístico 360 que pueda impactar a todos, ¿no? El marketing directo, su nombre mismo lo dice. Este es un tipo de marketing que tiene una relación directa con el consumidor y pueden llamar, te pueden llamar artistas por teléfono, mandarte un correo electrónico, te pueden mandar mensajes a móviles, en puntos de venta, te pueden regalar algo. Entonces, ¿cuál es la idea fundamental del marketing directo? Ganar base de datos, ¿no? Ganar base de datos, o sea, finalmente tú llegas a esa persona por la base de datos que has almacenado y esa persona va a seguir dejando sus datos y recomendaciones para que muchas más personas puedan seguir queriendo la marca, ¿no? Porque no hay nada como un contacto personal. El contacto personal con el cliente lo es todo, ¿no? Es como que es todo lo que tú de repente puedas lograr. Normalmente es cuando la marca ha hecho algo que va más allá de venderte el producto, ¿no? Si no te ha hecho vivir un momento especial. Y normalmente en el marketing directo sucede eso, ¿no? Es como pongo acá, es un man, ¿no? Atrae a las personas porque tiene un fuerte impacto. Bueno, marketing base es el famoso marketing del boca a boca. Este, es cuando la gente, oye, ¿sabías que es el que ha salido el nuevo disco? Pero no le digas a otro. O sea, cuando la gente empieza a conocerse como chicheo, este, hablamos de marketing base. Esto se utiliza mucho en marketing digital. Mucha gente empieza a difundir tu producto, a compartirlo porque le gustó. Y bueno, hay una, hay un, hay un, este, hay un ejemplo bonito de TEDx que lo puedes buscar de los peluqueros, ¿no? Que los llevaron a ver una conferencia de TEDx. No te pongo aquí los ejemplos, normalmente los pongo en clase. No te los pongo acá porque como es un video, es instructivo. Luego esto lo puedes tú complementar con, no sé, los videos o con YouTube o con algún otro elemento que tú puedes encontrar, ¿no? Todo relacionado a esto. Pero bueno que sepas la teoría de todo para que veas que no solamente la mercadotecnia abarca unos cuantos puntos, sino que mercadotecnia son las técnicas de mercado, ¿no? Que satisfacen las necesidades con una retribución económica y de valor. Y partiendo de esta premisa, hay muchos tipos de marketing, como hemos visto. Acá es un ejemplo de marketing base, el que ahí vemos la boca a boca que se va pasando toda la información. Marketing relacional, ¿no? El CMR, tenemos al cliente dentro de nuestra base de datos y queremos de que esté siempre desatisfecho. Entonces, para tener esta relación positiva, utilizamos distintos software para enterarnos de su cumpleaños, para enterarnos de dónde está metido, qué es lo que necesita para llamarlos. Muchas veces lo que hace marketing relacional son los bancos que te llaman constantemente. Cuando ven que ya saliste de una deuda, te llaman para ofrecerte un nuevo producto. Entonces, tú te sientes aturdido, te compras esa aplicación para impedir que te llamen, pero te siguen llamando porque tienen, no sé, como más de mil números diarios. Y ahí estamos hablando de un marketing relacional. O sea, ¿cómo se enteran ellos? Bueno, tienes un sistema en el que se enteran de tu situación. Entonces, por medio de este CMR, ¿no? Que es este marketing relacional, que es una para, podríamos llamar las siglas del marketing relacional del consumidor, ¿no? Este, pueden de alguna manera darte algunos beneficios importantes. Bueno, el Network Marketing, creo que muchos lo conocen. Creo que es un bien conocido en esa ciudad. En realidad, hablamos de este Network Marketing por el famoso marketing multiliveel. Las empresas como Herbalife, ProLive, que había, el otro no me acuerdo, Fusion, no sé qué otras marcas hay. Juegan a esto, ¿no? También supongo, no sé, supongo que Essica, supongo que Unique, supongo que llegas a Zafiro, Diamante, no sé, Esmeralda, etcétera. Debe ser también el tema multiliveel, no estoy muy al tanto de eso, pero son cuando de repente tienen bajo tu cargo un montón de gente que si sigue vendiéndote, se va a dar a ti y tú se vas a ganar a otro. Estas Networking, este, ¿cómo se llama? Según el autor de Padre Rico, Padre Pobre, era la solución a todos los problemas, ¿no? He visto algunos que han quebrado. Pero bueno, tienen una buena intención. Yo me sometí a uno, pero no tenía que vender, me acuerdo, un pasaje de mil dólares y decirle a la gente que venda pasajes de mil dólares para ganar cien. Y era como que un poco complicado, la gente se siente como que invadida. Y por más que hay técnicas, siempre es complicado, ¿no? Porque tienes que hacerle firmar urgente una tarjeta de crédito, escanearla, una locura, ¿no? Pero bueno, ese es el marketing que se da por medio de la red. Tienes una pirámide, debajo tuyo tienes gente, esa gente tiene debajo suyo más gente. Y así, hasta que tú tengas una gran red y de todos ganas dinero. De todos ganas dinero. Bueno, y el marketing móvil, ¿para qué hablar? En tiempos de pandemia, en tiempos, en todo momento, tanto los celulares como ahora las computadoras son la necesidad, ¿no? En el móvil te mandan mensajes, puedes tú tomar decisiones, puedes comprar, puedes hacer muchas cosas. Puedes, por ejemplo, por medio de escanear un código QR. Tengo un video de código QR también que lo puedes ver en mente mochilera de cómo hacer un código QR. Puedes mandar mails, puedes mandar mensajes de texto, puedes mandar Whatsapps. ¿Qué haríamos si los Whatsapps? Ahora con los grupos de difusión de los Whatsapp, Whatsapp Business, en verdad es importantísimo tener un Whatsapp en ese tiempo. o llamas, dejas audios, ¿entiendes? Los móviles son importantísimos para nuestro marketing, ¿no? Y aquí vemos un poco el síntesis de esto, ¿no? Que sin móvil tampoco te mueves. Y si tampoco un desktop, tampoco te mueves ahora, que son las computadoras estables, ¿no? Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado estos 22 tipos de marketing. Pueden profundizar en cada uno. Yo voy a profundizar en otro video sobre el marketing digital, porque muchos me preguntan qué es el marketing digital. Entonces voy a hablar un poquito sobre el B2B, B2C, etc. Pero quería decirles que el marketing es uno solo, es mercadotecnia, que tiene como fin satisfacer necesidades y recibir un beneficio económico de valor. Dentro de ellas hay muchos tipos, dependiendo el rubro en el que te encuentres. Yo podría crear el marketing, no sé, mochilero, ¿no? Y encontrarlo en un sentido lógico. Pero espero que te haya gustado estos 22. Ya sabes, si te gustó, como dice ahí arribita, suscríbete. Ahí está, vamos a ponerlo acá. Suscríbete y comparte el contenido, ¿no? Y deja tus comentarios debajo del video. Y nada, nos vemos en un nuevo video pronto de Mente Mochilera. Pronto también vienen ya los videítos del análisis de los comerciales, ¿ah? Así que conversamos y nos vemos pronto. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!